y ya lo manejé en este rafael hoy vamos a hablar de cuando tiene buenas intenciones del cielo te van a ayudar y vamos a ver rápido respuesta pero a veces tenemos que poner nuestro intelecto a un lado y poner en práctica lo que nos ha enseñado los sadikim a poner en práctica lo que nos ha enseñado los adikinos que nos enseñan la torada vamos a ver cómo las cosas van a cambiar en nuestra vida por favor a todos los que vean este vídeo por favor compartan el vídeo escriban de dónde nos están viendo gracias a todos por sacar un tiempo para ver el vídeo ok cuando tienen buenas intenciones del cielo te va a ayudar o contar una historia de una de mis hijas de la pequeña la semana pasada yo la voy a la busco a la escuela ella se montó en la guagua en mi camioneta y comenzó a llorar y yo le dije qué te pasa por qué estás llorando y ella me decía que hay una nena que no quería jugar con ella mi reacción como padre es rápido me puse a la defensiva y me molesté con la arena que es una chiquita porque él no quería jugar con mi hija pero si aprendemos si ponemos en práctica lo que nos enseñan los sadikim y lo que nos enseñan otros sabios tenemos que ver qué mensaje o que podemos aprender de cada situación o de cada cosa que nos envía ayer yo le dije a la nena puse mi intelecto a un lado le dije a la nena vamos a orarles a shem vamos a ver cómo esto se resuelve esta semana hoy especialmente la nena llegó de la escuela pero llegó tranquila estaba feliz y dijo que quería jugar con la con la nena que no quería ver con ella y se papá me dio a mi esposa y a mí papá quiero jugar con la nena y pero ella no quiere jugar conmigo yo no no supe lidiar con la situación y me he hecho un lado y me puse a mirar en lo que la mamá hablaba con ella y de la de mi hija de ella misma salió escribir una carta para la nena diciendo las cosas buenas que ella era la nena dice papá voy a hacer una carta escribiendo que ella aceptó bien que ella acepta otras cosas bien y así ella ve que yo quiero ser la amiga de ella y quiere jugar conmigo y yo le dije pues vamos órale a shem para que shem te contesta te conteste la petición y tengo muchas amiguitas la nena le oró a shem en 30 minutos a shem le contestó la oración y la mamá de la nena habló con mi esposa y se van a reunir para jugar vemos como la oración siempre de un niño que tuvo la buena intención de hacer escribir algo positivo de alguien aunque la nena no quería jugar con ella ella un buen corazón quiso escribir algo positivo de algo de otra persona y ella fue con simpleza donde shem y le dijo a shem quiero tener una amiguita quiero jugar con ella y en menos de 30 minutos h le contestó la oración que podemos aprender de esto de esto se puede aprender muchas cosas es poner nuestro intelecto al lado y ver qué consejo nos da la tora de cada cosa que nos pasa de cada situación que nos sucede en la vida que podemos aprender cómo podemos influenciar a los demás como en la manera correcta de aconsejar a nuestros hijos a veces nos podemos dejar que las emociones no dominen si vamos a dar un consejo y va a ser algo malo échate a un lado espera tranquiliza te da un consejo habla espera no llegue a a conclusiones rápido vamos a aprender de la nena que juzgó juzgar a las demás personas favorablemente dice nuestro sabio que como tú juzgar a quien favorablemente del cielo te van a jugar favorablemente a ti cada situación que nos pasa en nuestra vida son situaciones que nosotros en el pasado hicimos algo parecido y nos ponen la situación del cielo nos la ponen de frente para ver cómo nosotros reaccionamos y cómo nosotros juzgamos esa situación de acuerdo como nosotros juzguemos esa situación nosotros mismos estamos juzgándonos a nosotros mismos por lo que hicimos en el pasado tenemos que juzgar a todos de manera favorable no podemos ponernos en los zapatos de otra persona sin saber lo que esa otra persona está pasando vamos a jugar a las personas favorablemente y vamos a buscar lo positivo en cada persona dice nuestro sabio que cuando si tú ves algo negativo en otra persona es que eso mismo es lo que tú estás haciendo si nosotros nos estamos enfocando si así nos pone de frente a una persona que nos molesta en esto o que hace algo que nos incomoda o que o que rápido la criticamos porque ella es de esta manera o hace estas cosas es una señal que ayer nos está poniendo de frente para ver para que veamos que nosotros estamos cometiendo el mismo error ayer nos ponen la situación en la que nosotros aprendemos el nivel de sabiduría más elevado es ver en cada situación que nosotros tenemos que mejorar que nosotros tenemos que crecer cómo podemos mejorar de eso que ayer nos está poniendo poner las emociones del lado con las cosas con calma dar un buen consejo analizarla antes de actuar y sobre todo enfocarnos en nuestros hijos que ellos no hereden las mismas malas cualidades que nosotros tenemos trabajar en nuestro mejoramiento y en nuestros hijos es bien importante nuestros hijos porque eso es el futuro nuestro futuro solo tenemos que enfocarnos en ayudar a nuestros hijos a ser mejores personas y muchas veces no muchas la mayoría de las veces nuestros hijos nos enseñan a diario y tienen lecciones para nosotros en todo momento hasta ellos dicen que nuestros hijos son reflejos de nosotros tenemos que pensar si está haciendo mi hijo esto mal es que yo estoy haciendo esto mal como yo lo mejoro vamos a analizarnos vamos a ser un poquito más pacientes y vamos a aprender de una niña de seis años que aunque no querían jugar con ella y ella hace una semana estaba llorando porque no quería jugar con ella ella como quiera buscó hacer una carta de las cosas positivas de esa niña cuál es el nombre de mi hija y lana ella yo hago los vídeos con ella los viernes por la noche los viernes antes de shabbat ella la de pelos rizos rubios ella es una nena de Baruj Hashem con un corazón bien bueno es una nena bien buena tuvo un tiempo enfermita Baruj Hashem ya estaba mejor mucha oración a los hijos se nos enferman a veces las cosas no es como uno quiere pero hay que orar hay que hablarles a Hashem hay que pedirle misericordia hay que seguir perseverando no uno puede quitarse uno tiene que aprender seguir mejorando echar hacia adelante a uno y a la familia a todos los que están viendo este vídeo por favor compartanlo escriban donde nos están viendo y que podamos sacar una lección todos de este vídeo y acercarnos más a Hashem a mejorar como personas y ayudar a nuestros familiares a mejorar como personas buenas noches por favor compartan el vídeo y 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